Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet, entonces bienvenidos a un nuevo video señores a este canal Si es cierto que el día de ayer aparecieron los nuevos Tearsers en Apex Legends, las nuevas ubicaciones que serán remodeladas en Wars Edge Y que a todos nos dejó bastante intrigados porque no solamente tenemos esta información dentro de lo que ha pasado últimamente en Apex Legends Tenemos también lo que fueron las filtraciones del platillo volador o el tipo OVNI que se iba a actualizar en Kings Canyon Tenemos también el final de las misiones PVE con Ash hablando de otro mapa, dando la bienvenida hacia Olympus Y aparte ahorita actualmente tenemos la tercera como actualización o upgrade de Wars Edge Donde sabemos que la zona de Drill Site o Excavación y la zona de Slava City o de Domo, mejor dicho la de Domo Van a ser upgradeadas, van a ser mejoradas, van a quitar esas zonas y van a meter algo nuevo Pero ¿Cuál de estas es verdad? En verdad tendremos 13 mapas para esta sexta temporada Tendremos el mapa de Olympus, tenemos el Wars Edge remasterizado y tendremos una actualización para Kings Canyon de acuerdo a las filtraciones A mi punto de vista no lo creo, pero bueno, antes de hablar recuerden, yo soy Cheto Y si quieres quedarte por más información, comenzamos con este video Cabe destacar que esta información no la saqué ni de ninguna filtración ni de ninguna información que aparece dentro del juego Es simplemente estoy englobando como todas las teorías que tenemos, las meto un poco en mi licuadora cerebral E intento sacar y escupir una teoría que no sea tan descabellada Estuve pensando algo bastante interesante, pero creo que es bastante loco El hecho de tener dos niveles de mapa, o sea, Wars Edge abajo y Olympus arriba Que estas zonas que se van de cierta forma a remodelar en Wars Edge sean como elevadores para llegar a Olympus Eso sería bastante, bastante bueno, o tener ciudades aéreas en esa zona también sería bastante, bastante bien Lo estuve pensando, lo estuve analizando, es algo bastante descabellado, sería una muy buena idea Pero no creo que Respawn haga esto, en lo personal no creo que Respawn ponga ciudades voladoras dentro del mismo Wars Edge Aunque podría ser bastante interesante cuando salga la temporada número 6 y pasa esto Bueno, digamos que llegue a pasar lo que estoy diciendo En ese preciso momento regresamos a este video y pues yo me rapo O sea, me rapo si esto pasa, me rapo si esto pasa, en verdad Que no creo que pase También otra cosa importante es que sabemos que Respawn ahora le va a dedicar mucho más tiempo a Apex Legends Pero mantener tres mapas es bastante, bastante, bastante complicado Tener la actualización de Kings Canyon, usarlo para jugar Tener la actualización de Wars Edge, usarlo para jugar Y tener aparte el nuevo mapa de Olympus y usarlo para jugar Bastante, bastante cabrón Y ahora, ¿Cómo se harán los tiempos de cola? Ya saben cómo vamos a poder entrar a las partidas más rápido Si ahora tendríamos tres mapas, tendríamos que esperar 60 minutos como se hace en cada mapa Para poder jugar en determinado momento O vamos a poder escoger los mapas Aunque eso traía bastantes desventajas dentro de la búsqueda de las partidas La verdad es que hay bastantes teorías sobre esto Hay muchísimas cosas que pueden ser planteadas, replanteadas, reformuladas Y de cierta manera podemos investigar o debatir sobre cualquier cosa que se nos ocurra Lo único que yo quiero dejar muy en claro es que yo siento que nos están haciendo la jugada Otra vez de nuestro queridísimo Forge Ya tenemos archivos del juego sobre bastante información Sobre las cosas que se vienen, sobre la nueva leyenda que podría ser Rampart Sobre las posibles habilidades como la mejora de las balas de graffiti Y otras cosas que pueden aparecer dentro del juego Pero puede ser que estos teasers simplemente los estén usando para desviar nuestra atención Y pensar que lo que se va a hacer en Wars Edge será permanente Puede ser simplemente algo que Respawn esté poniendo enfrente de nosotros Para que no veamos el trasfondo de lo que en verdad está o podría pasar dentro del mundo de Apex Legends Y que sería un cambio de mapa Vamos a hacer un poquito de referencia y trasfondo a todo esto Bueno, la primera temporada tuvimos un Kings Canyon La segunda temporada tuvimos a Kings Canyon remodelado La tercera temporada cuando apareció Crypto Venimos a Wars Edge Y fue la primera vez que vimos Wars Edge En la cuarta temporada cuando apareció Revenant fue cuando Wars Edge se remodeló Y todos esperábamos que en la quinta temporada podríamos tener lo que es un nuevo mapa Pero esto no llegó Lo único que nos dieron fue una nueva leyenda Y la verdad es que la actualización fue bastante pobre y bastante mediocre Y podía ser el hecho de cada dos mapas o cada dos temporadas cambiar el mapa Y era un trabajo bastante extenuante Y nos dimos cuenta que Respawn con la última actualización que metieron Con la de Loba Que no metieron arma Y las cosas que trajeron fueron bastantes, bastantes ortodoxas Y que a mi punto de vista no llenaron y no completaron las expectativas de todos Podría ser que con esta sexta temporada se rediman ¿Cómo van a redimir esto? Lo que pasó Trayendo un nuevo mapa completamente diferente a Apex Legends Desviando nuestra atención en otras cosas Como en estos teasers Como en las cosas que van a estar apareciendo en Wars Edge Porque de hecho ya Structal lo que hizo Bueno, si no conoces a Structal Structal es un dataminero Ya sacó todas las fechas de los teasers que se vienen de aquí hasta que termine la temporada Tenemos aproximadamente, cuando estoy haciendo este video Casi 20 días de temporadas restantes Y hasta el momento no han anunciado siquiera Lo que es un nuevo modo de juego No han anunciado algún evento No han anunciado absolutamente nada Que normalmente tienden a anunciarlo los días martes Si nos dejan otra temporada más con Wars Edge Hacer un cambio del mapa Hacer simplemente una actualización Yo creo que muchos estaríamos bastantes, bastantes desilusionados Pero como les comentaba al inicio de este video Bueno, hace unos segundos Yo siento que es la jugada Forge Si eres nuevo te explico cuál es la jugada Forge La jugada Forge fue que durante la temporada número 3 Para pasar a la temporada número 4 Se estaban filtrando sobre una leyenda Había filtraciones sobre una leyenda Esta leyenda era Revenant Revenant, todos conocemos a Revenant actualmente De hecho en esas mismas fechas tuvieron bastantes problemas con datamineros Por revelar datos o información que la gente buscaba en el juego Porque obviamente ahí encontraban los archivos de Revenant Que es lo que hicieron la jugada Forge Crearon una leyenda invisible, sin datos, sin habilidades Y empezaron a hacer animaciones con esta leyenda Empezaron a hacer videos con esta leyenda Empezaron a hacer cosas para hacer aparentar que esta leyenda sería la nueva Estoy hablando de Forge Hicieron hasta una entrevista, hicieron bastantes cosas en cuanto a media En cuanto a video Para que nosotros estuviéramos desviando nuestra atención dentro de Forge ¿Qué pasa? Que Forge aparece, lo mata Revenant Y el Revenant es el que entra Hace una entrada triunfal a este asesino increíble Y es donde entra Revenant al juego Pero eso no es lo importante Eso no es lo que quiero venirles a decir en este momento Lo que quiero venirles a decir en este momento Es que podría ser que esta jugada no las estén aplicando de nuevo Esta jugada de la jugada Forge Que estos teasers, que todo esto que está apareciendo en World's Edge Sea simplemente para desviar nuestra atención Y en verdad vayamos a jugar a Olympus Yo quisiera que fuera eso Yo quisiera que hubiera un nuevo mapa Si no van a meter armas Porque de hecho anunciaron que las armas están demasiado balanceadas ahorita en el juego Y que meter un arma nueva podría desbalancear esto Yo quisiera que metieran un nuevo arma Quisiera que metieran leyenda que van a meter Y aparte cambiaran el mapa Como lo han hecho normalmente Pero mi mayor anhelo Si quieren dejar todo como está No pasa nada Pero que cambien el mapa Cambiar el mapa A un mapa no tan grande como World's Edge Pero no tan chico como King's Canyon Tienes las medidas de World's Edge Tienes las medidas de King's Canyon Porque World's Edge es 1.5 veces más grande que King's Canyon Entonces hacer un mapa a la mitad Un mapa ni tan grande, ni tan chico Que pueda ser muy bueno para competitivo Que pueda ser muy bueno para sociales Que pueda ser muy bueno para disfrutar las partidas Donde encuentres enemigos más rápido Donde no tengas que recorrer tantas distancias Y donde la mayoría del mapa sea campo abierto A mí me gustaría No sé qué es lo que piensas tú Me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios Si piensas que mi idea está descabellada Tengo una teoría La teoría principal y más fuerte era Que en verdad Olympus apareciera arriba del mapa de World's Edge Tener como bases flotantes arriba del mapa de World's Edge Digo, no creo que pase Si llega a pasar Lo dije Me rapo Me quedo pelón Me quedo pelón, pelón, pelón Porque no creo que pase Y estaría bastante, bastante, bastante cool Que cambiáramos de mapa Pero pues nada señores Espero sus teorías aquí abajo Simplemente recordarles Que hago stream en Twitch Todos los días Y que mientras estés viendo este video Lo más probable es que ande por allá A lo mejor podemos platicar un poquito de las teorías Puedes pasarte a saludar Y pues nada Cuídense mucho Los amo a todos Y nada En la guachamos gente bonita Bye Bye Está rota la guay ¿Por qué corres, malditas? Malditas desgraciadas Hija del demonio Ay, me quedé sin vida yo, güey ¿Sin qué? Sin vida Sí, pues Ese push tan treyhard Push treyhard Te consume vida Yo soy un nuevo main gordo, güey Ese partida caca, güey Aquí, aquí, aquí Pero te amamos a la verga Me metí 130 y tantos La lifeline está un disparo La lifeline ¿Qué es lo que se hace? ¡Gigi! 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 ¡Tun! ¡Tucutun! ¡Tucutucutucutucutucutucutucutun! ¡Tucutun! ¡Ticutun! Me puro pinche pucerdo O la verga ¡Ojito! ¿Por qué no te supo? ¡Tucutun!